Miren, aquí si va a haber una situación de freno, de clutch freno, miren, 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 ya estamos casi a 10 y me tocó para aquí es clutch y freno, ¿si ven? Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy, vamos a hablar de algo y les voy a enseñar algo muy importante que también ustedes me lo han dicho mucho en los comentarios en algunos videos. Algunos me dicen, a mí me enseñaron que era clutch y freno porque o si no se me apaga el carro siempre, ¿si? O sea, ¿cómo frenar? ¿Cómo frenar? ¿Freno o clutch? ¿O primero clutch y freno? Eso es algo que mucha gente en los comentarios se forma un debate porque muchos dicen, ay, ¿por qué usted hundió clutch y freno? ¿No es freno y clutch? O a veces dicen, uy no, siempre es clutch freno o si no el carro se me va a apagar. ¿Listo? Entonces el día de hoy les voy a enseñar cuándo hacer clutch freno y cuándo hacer freno y clutch. Entonces, empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, sí señores, suscribámonos, hagamos toda una comunidad de aprendices, de gente que quiere saber sobre carros, quiere aprender o pues también gente que es apasionada por los carros. Entonces, suscríbanse, aquí arriba les voy a estar dejando mi lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces, fácil, ustedes la miran y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. ¿Listo? Bueno, esto es muy sencillo. Simplemente lo único que tenemos que mirar es nuestro tacómetro y si no tienen tacómetro, pues miran el velocímetro. ¿Listo? ¿En cuáles casos va a ser innecesario hundir el clutch antes del freno? Bueno, el embrague antes del freno. ¿En qué casos? Pues muy fácil. Cuando ustedes tengan el tacómetro arriba del 1, ¿listo? Ahí ya no es tan cerca al punto de ralenti, que es el punto de ralenti abajo de las mil revoluciones. ¿Y por qué es abajo de las mil revoluciones? Porque es el punto mínimo de encendido del carro. Si ustedes bajan de ese punto mínimo el motor, ya hace como, o sea, ya se, las llantas frenan mucho al motor y el motor se termina apagando. Para eso hay que separarlo con el embrague. Pero por el contrario, si ustedes van a 1500, a 2000 revoluciones, 2500, y les toca frenar, van con el solo freno. Y si ustedes en plena frenada ya les baja el palito del 1, clutch y termina. ¿Listo? Sigue frenando y ya se implementa el clutch para terminar. Por velocímetro, ¿cómo sería? Muy sencillo también. Cuando ustedes vayan, bueno, lo mismo, en primera, pues siempre hundan clutch, freno cuando estén en primera, ya sencillo. Pero en segunda para arriba, entonces, cuando ustedes vayan en segunda, cuando bajen de 10 kilómetros por hora estando en segunda, tienen que hundir el clutch. Si ustedes van en segunda a 30 kilómetros, pues les toca frenar, va primero freno, y cuando bajen de 10, hunden clutch. En tercera el mínimo va a ser 20. En cuarta el mínimo va a ser 30. Y si van en quinta el mínimo va a ser 40. Bueno, entonces, hay que estar muy atentos a la velocidad mínima que llevamos y al tacómetro. ¿Listo? Entonces, si vamos en la mínima, recordemos que es clutch, freno. Pero si no, es freno y clutch. ¿Listo? Entonces, en este momento, en primera vamos a 1500 revoluciones. Aunque en primera yo diría que siempre debería ser clutch, freno cuando vamos en primera. En segunda para arriba sí puede ser freno o clutch, dependiendo del tacómetro que llevemos. Aquí tengo el pare, reviso, pero vuelvo a pasar. Si hubiera tocado frenar, hubiera sido clutch, freno. ¿Por qué? Por lo ya muy despacito que veníamos. Listo, aquí metemos segunda. Metemos segunda, seguimos acelerando. Tengo el pare. Entonces, aquí es freno primero, porque venía 1700 revoluciones en el tacómetro. Freno primero, pongo el pie, sí viene carro. Freno y clutch. ¿Sí vieron? Primero hice freno y luego sí fue clutch. ¿Por qué? Porque venía más de 1000 revoluciones por minuto. Uy, vieron ese carro que viene detrás mío. ¡Ah! Listo, entonces aquí vuelvo y coloco segunda. A ver, pase, señor. ¡Ah! ¿Qué tal es el carro? No, mucha goma, mucha goma le diría ese, man. Aquí es freno, ¿cierto? Y no tengo que meter clutch porque pues ahí mismo arrancaba, ¿no? Pero si hubieran estado parados ellos, pues hubiera sido freno. ¡Qué lindo era eso! Bueno, si hubiera metido solo freno... Perdón, si hubiera tocado parar hubiera sido freno y clutch. ¿Por qué? Porque veníamos a más revoluciones. En este momento miren que venimos abajo del 1, ¿sí ven? Como venimos abajo del 1, aquí si tocara parar sería clutch y freno. Pero no tocó parar. Pero si hubiera tocado hubiera sido clutch. ¿Por qué? Porque veníamos debajo del 1, que ralenti. Si estamos debajo del 1, el carro ya está en la mínima y se podría apagar. Aquí tenemos la vía. Entonces aquí ya aceleramos. ¡Listo! Entonces, bueno, aquí voy derecho. ¡Tan, tan, tan! Toda la cosa. Si aquí me tocara parar sería freno clutch. Porque voy a más de mil revoluciones, vamos a mil seiscientas, vamos sobrados aquí. Aquí primero hago freno, tengo la vía y sigo pasando. ¿Listo? Entonces, aquí, entonces ya saben, el clutch va cuando vamos abajo del 1. ¿Listo? Va aquí, bueno. Freno de nuevo, freno primero. Tengo el pare. Pero como no viene nada, vuelvo al acelerador. Listo. Si hubiera venido un carro ahí que hubiéramos hecho freno y clutch. ¿Por qué freno y clutch? Pues porque veníamos a más de mil revoluciones. Aquí venimos a mil ochocientas, mil setecientas. O sea que venimos bien. Primero freno, miren, tengo el pare. Primero freno y no viene nadie otra vez. No, sí, freno y clutch. Viene un carro allá. Miro espejo y listo. Aquí vuelvo y arranco. Segunda. Tercera. Y aquí, ¿cuándo tocaría meter el clutch estando en tercera? ¿Cuándo? Cuando, cuando baje de veinte kilómetros por hora, ¿cierto? Cuando esté sobre los veinte y me toca parar, sería clutch y freno. De resto es freno y cuando llegue al uno, metemos el clutch. Listo. En el tacómetro. O cuando baje de veinte kilómetros por hora. Cualquiera de las dos. O sea, mi mínimo en este momento, el momento de meter el embrague, es estando en veinte. Entonces, freno primero, ¿cierto? Freno primero y aquí terminó con clutch. ¿Listo? ¿Por qué? Porque veníamos como a dos mil revoluciones o dos mil y pico. ¿Listo? Bueno, aquí ya meto, miren, meto neutro y dejo descansar el embrague. ¿Listo? Listo. Colocamos primera y salimos. Listo. Segunda. En este momento, mi mínimo de velocidad es diez. O sea, el momento de meter el clutch sería diez. Porque voy en segunda. Pero ya pasé a tercera. Entonces, ahora mi momento de meter el clutch es cuando vaya a veinte. Oh, pues bajemos del uno. Y allá nuevamente semáforo. Voy a dos mil cien revoluciones. Vamos a cuarenta y uno. Así que primero va el freno. Y después va el clutch. Miren, llegué a veinte. Clutch. Termino con el clutch y el freno. Listo. Y bueno, y neutro y dejo descansar. Pero sí me entienden. O sea, si ustedes vienen tocando el mínimo de velocidad es clutch y freno. Pero si ustedes no vienen tocando el mínimo de velocidad, van arriba. Entonces, primero freno y después clutch. Listo. Aquí ponemos primera. Y volvemos. Salimos aquí. Aquí va a girar a la izquierda. Esperemos que este mal no se le ha varado el carro. Bien. No se le varó nada. Listo. Tan. Segunda. Mi mínimo de velocidad pasa a ser diez. ¿No? O sea, el momento de meter el clutch sería diez kilómetros por hora. Tercera. Mi mínimo vendría a ser veinte kilómetros por hora para meter el clutch. Cuarta. Mi mínimo de velocidad pasa a ser treinta. O pues que baje del uno por tacómetro. Pero por velocímetro. Cuando baje treinta. Ahorita venimos a cincuenta. Este es el semáforo en rojo. ¿Qué va primero? Nuevamente el freno. Como se dan cuenta la mayoría de veces, primero va el freno. Freno. Baje treinta clutch. Y termino. ¿Por qué baje treinta clutch? Porque veníamos en cuarta. Ya saben. El mínimo de velocidad depende del cambio que llevemos para saber cuándo meter el clutch. ¿Listo? Bueno, aquí volvemos a arrancar. Segunda. Mínimo pasa a ser diez. ¿Cierto? Mi mínimo. Miren. Aquí sí va a haber una situación de clutch freno. Miren, 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 miren. Miren. Ya estamos casi a diez. Y me tocó para aquí es clutch y freno. ¿Sí ven? Fue al revés. ¿Por qué? Porque ya veníamos en el mínimo. Veníamos debajo del uno. Y nos pararon. O sea que tocó clutch y freno. Primero el clutch. Porque ya. Si hundimos primero el freno. Se nos va a apagar el carro. A ver si este más nos deja meter. Sí, señores. Nos dejo meter ahí clarito. ¿Listo? Segunda. Mi mínimo pasa a ser diez. Voy a veinte. Voy relajado. O sea que primero sería el freno del momento pues si me tocara frenar. Tercera. Mi mínimo pasa a ser veinte o pues que baje el uno. Listo. Y aquí vamos relajados en tercera. Vamos a mil novecientas, mil setecientas revoluciones. Estamos muy arriba del uno. Así que miren aquí solo freno. ¿Por qué solo freno? No hubo energía de clutch. Ah, pues porque veníamos arriba de la mínima de este momento. Que como estamos en tercera. Que como estamos en tercera. El mínimo era. Miren aquí. Freno. Freno, freno. Llego a veinte. Clutch y termino. ¿Listo? Y si yo sigo frenando. Como se dieron cuenta. ¿Pero por qué? Ah, pues porque veníamos arriba del veinte y veníamos en tercera. Listo. Dependiendo del cambio en el que llevemos sabemos el mínimo de velocidad. Bueno, aquí arrancamos. Segunda. El mínimo pasaría a ser diez, ¿cierto? Tercera. El mínimo pasa a ser veinte. Pues para meter el clutch. Cuarta. El mínimo pasaría a ser treinta para meter el clutch. Voy a cambiarme aquí de carril. Toda la cosa. Tin, tin, tin. Miren. Aquí voy a frenar. Freno, 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 freno. El mínimo es treinta. Meto clutch. Lo bajo por ahí a segunda. Le quitamos el clutch. Ay, me metí en contra de avión. Mucha hueva. Entonces aquí por ejemplo me metí en contra de avión. Aquí ya tocó hacer clutch y freno. Porque no mire, no mire bien. Entonces aquí tocó clutch y freno. Porque yo ya venía en segunda. Venía en el mínimo de velocidad. Y me tocó meter clutch y freno. ¿Por qué? Porque ya venía en el mínimo. ¿Listo? Mira aquí no es clutch y freno. Porque venía en el mínimo. Venía en primera. Y me tocó parar. Porque venía un domiciliario. Entonces, tin. Segunda. Y ya. Bueno, y aquí finalmente le voy a hacer un ejemplo de clutch y freno. Venimos en primera. En primera yo les digo. Generalmente en primera es mejor hacer clutch y freno. Entonces aquí ya. Aquí ya me va. Digamos que aquí va a parar. Clutch y freno. ¿Por qué clutch y freno? Porque veníamos bien en primera. En primera. Generalmente se hace clutch y freno por la muy baja velocidad en la que uno viene. Y bueno gente linda. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya servido mucho. Espero les sirva para el futuro. Cuando ustedes estén manejando. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Que las voy a estar dejando aquí abajo. En el comentario destacado. Y la gente que quiera el curso de Patreon. Si ustedes quieren mi curso de Patreon. Mi curso virtual de Patreon. Pues muy fácil. También aquí abajo les voy a dejar el link de mi curso virtual de Patreon. Por solamente 8 dólares. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.